Secretos quiero descubrir, secretos de mi vida. Los cielos quiero por papel, la marquero por tinta, los árboles por pendola, para escribir mis penas. No lo saben, hermanos, ni primos, ni parientes. Arbórico de jazmín, en la puerta emplantada, te agradecí, te florecí, otros te están gozando. Sale a la puerta, te hablaré. Sale a la ventana, te hablaré, te descubriré. Secretos de mi alma. Amén. 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 Amén.